Pati, Armando, Marta, Ana, Maya, Arcelia, Claudia, las estrellas del cine mexicano ¡Nos quitaron la rosa! Se desnudan El Atma Para contarnos ocho historias muy íntimas sobre Sexo ¡Ay, me encanta! Amor ¡Toma que no voy a olvidar! Y otras perversiones Sexo, amor y otras perversiones Domingo 5 a las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico Por Cine Latino ¡No!